Estados, ¿qué se siente estar enamorados? ¿Están enamorados o no están enamorados? Seguramente enamorados. ¿Qué se siente eso? Ah, eso es lo que estoy dejando. Ah, es una realidad que no se puede explicar porque a lo mejor se puede comparar con nada. ¿Cuál es el que quiero enviarle a todos aquellos enamorados y a los que no están enamorados? Bueno, que el amor es el día de la amistad, pero yo creo que sinceramente... ¡Qué duro que nos demuestre este bus que se siente! ¡Gracias!